De bon amor, de bon tu actitud Con lo que sea, es tu tarea Con lo que sea, es tu tarea Vender piel muerta, vender la guerra Vender los niños, vender miseria Con lo que sea, es tu tarea Con lo que sea, es tu tarea Don dinero, poderoso, caballero Eres un pez gordo, esclavo de tu oro Puto amo de tu tesoro Estás tranquilo, la justicia está contigo Nunca fue lo mismo, para pobres que para ricos Con lo que sea, es tu tarea Con lo que sea, es tu tarea Quemar los sueños, hablar por lo bajo Subir, subir muy alto Llenar, llenar tu banco Con lo que sea, es tu tarea Con lo que sea, es tu tarea Hay una estrella ahí arriba En el firmamento, en el firmamento Que es mi luz y mi tormento Es mi guía de noche, es mi guía de día Y vivo con alegría, yo ya no tengo miedo Con lo que sea, es tu tarea 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 Mani, 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 mani Maldito dinero Te odio, te quiero, te tiro si te tengo Maldito dinero Si te tengo, te tiro, si me faltas te deseo Maldito dinero Ay, dime tú, ¿pa' qué te quiero? Maldito dinero Ay, dime tú, me faltas, ilegal Maldito dinero